Así de fuerte y resistente la tenía Vecina, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Es que todo, todo lo que hago me recuerda a él Ay, vecina, vaya, descansé un rato que yo le lavo la losa Gracias, vecina Por zapa Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad No, mis amigas sí me dijeron que él me había regalado este unicornio solo porque me había puesto un cacho Él vive bonita, pero mentirosa, engañase a los hombres No, Andrés, usted a mí no me puede dejar No, mi amor, por favor, no me dejes Me terminó Vieja metida ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo, te necesito aquí conmigo Y tú quedas Vecina, ¿será que usted me puede hacer un favor de prestarme una bolsa de leche? Yo no me la presto, se la vendo Esto es para ti, mamita Hija, venga y almuerzan Así de chiquita la tenía él No, hija, usted estaba la pegada de nada Y usted, ¿qué hace aquí? Es que la vecina me contó que usted no me supera, que todo te recuerda a mí Así que aquí te dejo un recuerdito más No esperaba de ti Como tú viste Y tú, ¿qué? Y tú, qué? Y tú, qué? Y tú, qué?